Se constituye la cooperativa, se compran las tierras de la avenida Argentina a los 800, que entonces estaba el comando, el esqueleto del policrínico ferroviario y la senda hacia arriba donde estaba el canal 7 de Leuquén. Ahí terminaba Leuquén. Entonces, vamos a proyectar un barrio de viviendas, pero en torre, en altura, en 1969. Leuquén, una locura. Vamos a proyectar, vamos a realizar un centro cultural y se lo vamos a donar a la ciudad para que lo trabaje. 7 de junio, día del periodista, se inaugura la torre y el centro cultural. Llegamos así al día del golpe militar y estaban trabajando ya el edificio terminado en los servicios. En los últimos días de abril y primero de mayo, primero día de mayo, iba a llegar el equipamiento que el Fondo Nacional de las Artes otorgaba a la cooperativa para el centro cultural. Hasta ferrocarriles teníamos el centro. Así que, todo ese proceso significó que cuando se produce el golpe militar, tres o cuatro días después, dos camionetas con personal armado ingresan, uno por la avenida argentina y otro por el soldado, por el periodista Neuquino, que ahora se llama periodista Neuquino, pero no tenía nombre, se hablaba que lo pusimos nosotros también, y se llevan toda la papelería, toda la documentación diciendo, Flores Jiménez, Diego Manuel Flores Jiménez, un viejo periodista y tenía un físico tremendo, era karateka, enfrentó al oficial que venía con la orden para retirar toda la documentación. Dice, esto es persona jurídica, es el banco porque no pagamos cuotas, esto es una intervención militar. Dice, bueno, pero ¿cómo? La cooperativa queda intervenida. Dice, ¿cómo queda intervenida? Sí, vayan al comando a consultar. En la intervención militar se instaló en el comando de la sexta brigada y nombran a la intervención a su oficial mayor retirado, Ulises Normando Baca-Cao, que procedía de Pobunco. Y creo que ya tiene una gran historia, que falleció en julio del año pasado, a los 86 años. Este momento de la intervención significó que nosotros quedamos todos en el aire, es decir, desaparece el Consejo de Administración, el doctor Oliva, tras sufrir un atentado, unas amenazas, un intento de detención, se va a Buenos Aires, de Buenos Aires a París. El golpe se produce en el 24 de marzo, los primeros días de abril, el doctor Oliva ya estaba en barrio exiliado. Tenemos entonces, la torre, planta baja, 14 pisos, 86 departamentos. El centro cultural y el terreno aredaño, donde nosotros no alcanzamos a construir las cocheras, porque no conseguimos financiamiento, demoran un año y medio de inauguración. En ese año y medio, modificaron el listado de adjudicatarios, eliminaron 23 socios fundadores adjudicatarios de viviendas, 23 departamentos fueron usurpados, 15 el Ejército, 4 gendarmerinos, 2 la Policía Federal y 2 la Marina. Creemos también, obviamente, que parte de la restitución y de la lucha por la memoria, verdad y justicia, tiene que ver con la restitución de los bienes económicos y también de la investigación de estos delitos que siguen, y que permanecen todavía en el tiempo, forman parte de nuestra lucha. Como lo dijo también la diputada Parrilli, la creación de este barrio militar, que es una vergüenza, y que sigue ahí también como parte de un símbolo de la dictadura, que permanece, que está ahí ante la venta de todos y que todavía no se ha logrado nada. Creo que hay consenso en la constitución de la Comisión Investigadora, y me parece importante la propuesta que se ha hecho, que no solamente será el diputado, sino abrir también a otras instituciones para que esa comisión tenga peso. Nos parece también importante incluir en la escuelita dos, ya como un antecedente y una opción concreta. Y nos parece también que otra acción que deberíamos hacer como diputados es pedir información a la Fiscalía a ver en qué estado está el trámite, como para, bueno, o sea, ver en todo caso esta Comisión Investigadora qué cosas tiene que agregar para que rápidamente siga este trámite y no siga parado ahí esperando, digamos, que los tiempos caduquen. Así que me parece que es importante como para darle un envión, pedir informes a ver en qué estado está, porque yo he hablado con Maite Oliva, y en realidad, o sea, ahora son, digamos, los estamentos de la Fiscalía o la Asociación de Derechos Humanos, demás, los que tienen que actuar. Es como que de parte de ellos ya no hay mucho más para hacer si no se mueven desde otro lado. Gracias. Gracias. Gracias.